Una correlación directa sobre la subida de salarios y que se genere menos empleo. Su teoría ha venido a demostrar que efectivamente sí, y también en concreto que no todas las correlaciones llevan una casualidad, o sea que hay muchísimas variables y en esa tú has apuntado una que también entrará en el juego, como es el precio de la luz. Y de hecho, el hecho de que suba la luz sí que tiene un sentido de que efectivamente todos los costes se elevan y solo hay unas industrias que sí que tienen un beneficio, que son las que se enriquecen, que son las eléctricas. Pero en el momento, a esas correlaciones de las teorías económicas en el cual repercute esos salarios en las personas, en los ciudadanos, sí que tiene también una derivada en la economía real. Y es que se traduce en aumentar la demanda interna. O sea, tenemos mejores salarios, hay un mercado interno, esto China también lo ha comprobado en esa genera de que cuando sus trabajadores tienen mejores salarios han podido generar y han crecido, porque tienen esa demanda interna para poder llevarla, y en el resto de Europa también. Lo que sí que hay una correlación directa, y esto sí que es hipótesis y que está refutada, es que cuando tenemos peores salarios tenemos mayor desigualdad y mayor pobreza, y por lo tanto, menos capacidad de los consumidores, de los ciudadanos de poder consumir. Entonces, eso sí que produce una tremenda pobreza, el poder tener trabajadores hoy en día que aún trabajando a día 10 o día 15 son trabajadores pobres. Y esto es una tristeza para... Gracias. Gracias. Gracias.